Porque muchos decían que era por los gallos, básicamente, y bueno, seguramente un buen pastor, una buena alimentación, pero esa dedicación de hacer estudios por gallo, y los pasaron, que eran gallos de tres años, casi todo lo que juegan, ¿no? De tres años. Sí, casi siempre ellos juegan de tres años. ¿No tienen otro que no sea con base de asil? ¿Otras líneas? Sí, tienen unos famosos. Están jugando los penis con esos plomers, ¿no? Que eran una cruz con penis. Y tienen unos amarillos muy buenos navajeros, si no me equivoco son de batia, pero no, sí, sí juegan navajeros. Nada más que ellos son, pues, como Bush, o sea, el gallo de Bush no es asil, no tiene nada que ver con asil, pero los hacen jugar como asiles. Por eso piensa uno que son asiles. Igual Cascabeles, o sea, piensas que son asiles, pero no. Sus gallos son navajeros. Ah, ¿sí? ¿Y te sabes qué líneas son? No, la verdad no. Retintos, yo le he visto un par de retintos. Unos retintos son amarillos. Sí, sí. Largos. Unos retintos son muy largos. Pero sí lo más fuerte de ellos era lo de los asiles. ¿De los creadores gringos con quién sentiste de los animales parejitos? Porque puede ser que ganen unos eventos, pero que sean constantes. A mí me gustan mucho los galles de Canton Music City. Ajá. Y ellos los crían allá en Music City. Son gente de... creo que son de Pachuca o de Durango, no sé. Ah, son mexicanos que viven en México. Son mexicanos, pero viven allá. Y allá los crían. ¿Con ellos trabajaste como pastor y como soltador? No, con ellos nada más trabajé como soltador. Un hermano de ellos los pastorea. Ajá. Un hermano de ellos. Canton. ¿Algún otro? Canton. Los gallos de Uyuduy me gustan mucho. No sé de dónde vengan. Pues es que él ya ha comprado varios. Pero me he comprado varios, pero son gallos... se me hacen muy finos. Siento que esos gallos deben de dar más todavía. Es que ahí hay detallitos que fallan. Los patrones te escuchan cuando tú les sugieres. Oye, ¿a este le falta un poco más de trabajo? Lo siento medio... Mucho sí, pero la verdad con muchos patrones no hablo. Para no poner el malo al pastor o para no llevar problemas o algo. Entonces, pero ya con los patrones que tengo confianza sí hablo. Y les digo lo que yo siento. Ajá. Y que también me equivoco y también tengo errores y todo. Y le digo, pues yo siento así, ya sabe, pero a lo mejor ando mal. Y llegan a corregir y para el siguiente ya sientes la diferencia. Sí, sí. Sobre todo, muchas veces cambian pastores. Ya ha funcionado, ha dado los resultados. El trabajo del pastor es... Basal. Fundamental, fundamental. Hay pastores que pueden hacer un gallo malo bueno. Sí. Hay un amigo que dice que no hay pastor bueno si no hay un gallo bueno. Sí te ayuda el gallo. El gallo es la parte fundamental y tú le puedes ayudar un poco. Pero un gallo malo no lo haces bueno. Si así fuera, pues le comprábamos a Bachoco y los hacíamos buenos. La verdad, ¿para qué gastábamos gallones? Sí. Oye, los... No me acuerdo con quien comentábamos hace poquito. Que hay como cuatro o cinco creadores de los que se juegan en primera. Parece que casi todos eran gringos. Que son los que se juegan en primera. En un caso era Plomer, Batia. Y... Creo que dijeron, creo que... ¿Corten? Sí, Brian Corten. Larry. Ajá. Y... No me acuerdo. ¿Cuál sería tu lista, en ese caso, de los que están jugando en primera y que son gallos sobresalientes? A mí me gustan mucho los gallos de Jeff. ¿De Jospet? Sí. Se hacen buenos gallos. Me encantan los de Batia. Los de Dynfer se me hacen gallones, nada más son difíciles de poner. Son gallos nerviosos. Ajá. Te pasas poquito y los echas a perder. Pero se me hacen... Yo pienso que para mí son de lo más fino que hay. Por lo mismo, te salen de las manos muy fácil. Ajá. ¿Qué es eso de excederte? ¿Es en el trabajo de mesa? Sí, se estresan muy fácil. Ok. Sí, yo pienso que ahí viene lo de la cruza y eso. Ajá. O sea, son gallos que debes de jugar un poquito más naturales. Se manda más a lo que da el gallo por crianza y por todo. No quererle adicionar. Ajá. Así. Con las líneas con las que he trabajado para viajarlos, ¿cuál es la que me gusta? La línea que más te aguanta, en mi experiencia, es el asil. El asil. El asil. Que traigan infusión de asil, te aguanta más. Cualquiera. ¿Un pulgadero limpio, no? No, y limpio menos porque se... Bueno, limpio con sanguíneo, que le llamamos, se estresan muy fácil. El suéter es un gallo muy nervioso. Mucho, muy nervioso. Sí, casi todos, hasta un hatch en línea, es muy nervioso y muy... Se estresa muy fácil. Por eso casi todos tienen que traer cruza, aunque sea con navajero, pero otra línea. Sí, pero si le pueden meter un poquito de infusión de asil... Mejor. Para viajarlos, un viaje largo, que es lo más complicado, porque uno cortito, pues no hay bronca, pero un viaje largo. ¿Qué es lo más lejos que has ido a jugar por carretera? Hasta Chihuahua. Hasta Chihuahua, madre. Son como veintitantas horas, ¿no? No, como dieciséis. Ah, la madre, todos los dos montones. Sí, sí, es mucho. Dieciséis. Ahí como los... A Bajo, a Guerrero. Ajá. Sí. ¿Cómo los preparas? ¿Los viajas en caja de transporte, en Huilila? Normalmente en caja. Ajá. En caja de transporte, para que el gallo se vaya parando y se eche y se relaje tantito. Ajá. Y... O a veces en avión. Cuando es por avión es mucho mejor. ¿No se estresan más con el movimiento del aeropuerto? Sí, pero es rápido. O sea, estamos hablando de que son cinco o seis horas. Ok. Sí, los estresas seis horas, pero normalmente les das tres o cuatro días de descanso. Y con esos... Allá en su destino, donde van a jugar. Ok. Y esos gallos, ¿qué les haces para viajarlos? Normalmente los pasas poquito de ejercicio. Los pones, como le decimos nosotros, un poquito duros. Ok. Para que con el viaje y eso se afloje. Ok. Sí. Entonces te accedes un poquitito en el ejercicio. Y eso sería previo al descanso. Sí. Sí, sí, sí. Previo al descanso. O sea, tú tienes que saber a dónde van a ir a jugar. Desde que te vas a prepararlos, ya sabes a dónde vas a ir. Sí, normalmente, o sea, bueno, aquí se meten a cuidar, a cuidar. Se van cuidando varias y ya van saliendo las jugadas y ya vas viendo qué más les haces a unos gallos. Vas seleccionando cuál es para un lado, cuál es para otro, pero siempre en exceso. O sea, si yo tengo una jugada de cinco gallos, yo meto siete, ocho para ese lado. Para poder después escoger o hasta más. Tú nada más te accedes en el ejercicio, ¿les das alguna gotita de algún...? Tempra para el viaje. Tempra. Tempra nada más. Tanto de ida y ya llegando allá los vemos cómo están y se les puede dar otra vez. ¿Otra vez? Sí. ¿Pero los viajan vacíos? No, porque son tantas horas, les damos comida, pero cargamos un poquito de humedad. Ok. Cargamos la humedad. El alimento mojadito. Sí, para que no se me vayan a embuchar, como le decimos, que no se les detenga. Sí. Y muchas veces llegando a su destino o eso, se llegan a bañar los gallos. Ah, un bañito. Un bañito para relajarlos. ¿En el bañito les... qué les... qué les... Ya puede ser un baño completo o un baño frotada de puro alcohol. Ok. ¿Pero usas algún shampoo con sábila, alguna cosa? Pues no, en sí, o sea, un banar, un... bueno, en sí, una... Ok. Bueno, no hay que marcar. O hasta el belgocitos funciona muy bien. Hace poquito estábamos trabajando con Néstor Rodríguez, el de Jiquilpan, pasó ya, ves que están ganando otra vez, están tremendos, y nos recomendó que para los baños puedes poner en un litro de agua 10 gramos de romero y 10 gramos de ruda, me parece que es ruda, como un tecito, y eso le agregas un poco de, creo que de alcohol, y que los relaje. Algún día valdrá la pena probarlo, y Alma estuvo checando y es... Cada uno de los dos tiene sus propiedades, pero son desinflamantes, son relajantes. Relajantes, el romero es relajante. Ajá. Entonces tiene muy buen... ¿Está bueno el tip? Sí. ¿Valdrá la pena algún día probarlo a ver qué tal? Sobre todo para esos viajes tan largos, y si los bañas, estaría muy bueno. Sentimos que les funcione, y a la vez, pues, con el viaje, porque muchas veces los viajas con aire acondicionado, o el 99% las ves. Entonces el aire acondicionado te seca los gallos, entonces tienes que hidratarlos de alguna forma, pues, qué mejor que un bañito, luego luego el gallo absorbe la humedad. ¿No les dan algún suero o alguna cosa para hidratarlos? Sí, 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 pero naturales, o sea, sueros tomados. Ajá. Ya para un suero picado, eso, tiene que ser en mayo, en pleno calorón, horrible, para... Pero normalmente cuando el gallo está sano y bien, no lo ocupo. Solo tomado. Solo tomado y mínimo. Mínimo. No es acceso libre hasta que él se sienta... El agua, sí, yo la manejo a lo que quiera el gallo. Siempre, en todos los casos. Incluso el... Hasta el tolenca, hasta mi amigo, casi, casi les ofrezco. Sí. Eso está bueno, hay muchos que la restringen, ¿no? Sí. Antiguamente éramos tres días antes de jugar sin agua. No agua, no comida. Sí, 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 así es. Pero cambió afortunadamente. Yo creo que se estresan mucho si no están hidratados. Sí, sí, sí. Y es espectacular, pero no cortan y... Pero lo hacen todo para que no... Son varias cosas, pero no... Siento que no lo... Bueno, se ha visto que no lo... Yo creo que se estresarían demasiado. Sí. Cuando menos hidratado. Puede ser que con hambre, pero hidratado, sí. Tiene que estar. Exactamente. Ok. Si quieres, entonces, hacemos el recorrido por la gallera. Bueno. Ok. Vamos. Ya estamos en el área de cuido. Aquí es donde nos comentabas sobre los columpios. Sí. Estos son los paseaderos que manejamos nosotros con su columpio. Que, pues, esto es algo de una técnica que se usaba antiguamente, pero, pues, a mí me ha dado resultados y la seguimos implementando. El gallo sube, baja. Ahorita, pues, acaban de comer, están tranquilos. Ya es su hora de receso, como quien dice. Ok. El área que tienes allá al fondo es de los voladeros. Sí, son voladeros normales, con sus perchas fijas. Estos tienen pura tierra de maceta con acerrín. Se mantiene más la humedad. Sí, se siente muy fresco. Ya que la percha está fija, esta es básicamente parte de la rotación. Sí, sí. Sí, tratamos de cambiar animales, rotarlos. Estos animales que tienes aquí, ¿son los que van a jugar próximamente? No, ya estos gallos ya van, ya estamos esperando, ahora sí, que el cambio de pluma. Ok. Ya tenemos poquitos, que nos quedan dos jugaditas ya para esta temporada. Ya ahorita, casi todos estos, los gallos que son, se van a ir a la próxima. Ok. Estos son los pajeros. Ya, ya la paja está un poquito fea, pero pues ya estamos, final de temporada ya. ¿Cuánto tiempo se la pasan aquí? Aquí alrededor de una hora en la mañana. Una hora. Más o menos, entre una y dos horas. ¿Ahí les sueltas un poquito de semilla? Se les echa tantito al pizcle o granos chicos. Para que trabajen un poquito. Para que trabajen. Igual diario se recoge, diario se barra. Sí, está muy limpiecito. ¿El área de tipis? Área de tipis, para que sienta la libertad del gallo, esté a gusto, aletea más a gusto. Ya el pasto pues se está acabando, pero procuramos tenerlo bonito siempre. Y otra área de voladeros. Esos voladeros más largos, con sus perchas fijas. ¿Esa es la que nos comentabas, que las subes hasta dos metros? No, estos son fijos. Ok. Estos son fijos, uno atrás y uno adelante, como para provocar. Ah, ok, sí, no hay separación. Digo, no están separadores. No, no tienen separador, nomás están separadas las perchas. Sí. Y ahí el gallo trabaja solito. Trabaja. Vea los de atrás, vea los de adelante, se suben. ¿Este, qué es la cama? Esa es pura tierra, con cualquier cosa de estiércol, de caballo. Ok. Y estas son las perchas que te decía. Esas suben hasta arriba o bajan. Ah, ok, ya. Sí, hay un sistema bien sencillo y muy práctico. Sí, se mueven las láminas, se mueven. Sí. Ahorita, como estos ya casi van a jugar, ya se están bajando para que el gallo no trabaje tanto. ¿Cuántos días es así en esta zona ya común para descansar? Sí, cinco días normalmente, de cinco a siete días. Sí. Ok, y tu sistema de filtración. Aquí tenemos el sistema de filtración. Y en esta zona tienes a tus pollos, que es de los de aquí. Acá tengo mis pollos, parte de la cuida también aquí, nada más ahorita pusimos esos pollos. Son jaulas con tierra también, pura tierra de maceta y asoleaderos para parte de la rotación. Algo de los pollos que hay para venta, para las jugadas, son los más grandecitos de esta temporada. ¿Qué capacidad tienes acá? Aquí caben alrededor de 140 animales. ¿Esta área también es parte de la rotación, esto de acá atrás? No, aquí tengo mis lotes de crianza. Ok. Ya aquí tenemos para diez lotes. Nada más, pues ahorita no es temporada, las gallinas están cambiando el pluma. Juntamos el huevo, aquí se encurva. Y de aquí nos lo llevamos al día de nacido, al terreno de la otra gallera, donde ya se crían. Ya es donde vamos a ir en un ratito. Sí, por allá estaremos ahorita. Ok, para la incubación, ¿estabas usando unas incubadoras? Sí, yo manejo las incubadoras de Oaxaca, que le compramos hace dos años, la primera y la otra el año pasado. Nos han dado muy, muy buenos resultados. Yo usaba unas americanas que me habían funcionado bien, pero estas me han salido de excelente. Mucho, muy bien, muy bonita asesoría. Tuvimos un problemita con una y luego nos asesoraron. Y el problema, pues éramos nosotros, que no sabíamos manejarla. Pero no, todo bien. Ah, qué bueno. Muy profesionales. Muy bien. ¿Alguna otra que nos quieras mostrar de acá? No, pues aquí estamos a sus órdenes. El día que quieran venir a conocer, a ver. Son animales, algunos son de crianza. ¿Tienes animales en venta? Sí. Criamos pollos para la venta y a veces tenemos gallo macho. Muchas veces se nos acaban los pollos y ya no podemos hacer gallos machos. Gracias a Dios van cuatro años que se nos acaban. Estos son algunos de nuestros sementales. Ellos son los que usamos. El son suero de la manzana. Un gallo claret de los de Junior Bell. Un gallo búlico de los de Flying de Jorge. Jorge Vásquez. El cogo en todo comido de pluma de lo de Junior Bell también. Porque estuvo trabajando con la de Nino. Estuvo trabajando, sí, sí, sí. Este es un hatch de Larry Romero. Este gallo aparte lo jugamos. Tanto el búlico como este hatch se han jugado. El búlico jugó en el Inter y este hatch jugó en la Feria de León en un compromiso de la noche. Un gallo giro de los de Bobby Manziel. A ver, este año le sacamos a ver qué tal nos deja. Un gallo hatch de los de Canton, Mississippi. Muy recomendado, nos ha dejado muy bueno. Este, pues parece pollo, pero ya es un gallo de los de Brian Nessari. Un hatch bites de Brian Nessari. Tenemos un gallo butcher, también de Junior Bell. También de los de Bush, de los mojados. Líneas muy cortadoras. Me veo muy bien. Sí. Tepo. 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 ¡Suscríbete al canal!